Casa nuevecita para estrenar de venta, muy bonita, un cuarto de acre, garantía, tiene todo, le podemos dar medio acre, puede ser una media finquita, vale 215 mil dólares, tiene piso de cerámica toda la casa, tiene una cocina nuevecita para estrenar, esta es una casa del 2020, súper bonita, bien hechecita, con todo nuevo, con todo de garantía, cero kilómetros, 215 mil dólares, queda pagando un morgue de 1.400 contases con seguro incluido, le damos gastos de cierre, espectacularmente bonita, tiene zarzo para guardar las cosas, tiene puerta eléctrica, el piso de cerámica, un garaje súper bonito, eléctrico. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, lavador y secador a nuevecita, lavadero para estrenar, todo está para estrenar esta casa, 215 mil dólares, lavaplatos, agua, mire el agua, llame a Sergio Jaramillo, esta es la pieza principal, o la pieza social, tiene un ventilador nuevecito, tiene unos clósetes que se pueden entrar caminando, gigantescos, mire, casi una pieza, estos clósetes son como una pieza, le damos gastos de cierre, le damos 5 mil o 6 mil gastos de cierre, este es el baño de la pieza principal, también súper espectacularmente bonito, tiene dos, este es el baño, con todos los implementos, espectacularmente, ya me hace el hijo Jaramillo, esta casa queda pagando 1.300 financiada durante 30 años, menos que un, que un arrendamiento, esta casa se renta en 200 mil, y usted comprando la nueva, que va pagando 1.300 durante 30 años, fijo, nunca le cambia, y tenemos dos lotes, aquí podemos dos lotes, esta casa tiene dos lotes, va a tener medio acre, puede ser una especie de finquita, ya me ha servido Jaramillo, aquí está el segundo baño, súper espectacular, de bonito, con todos, con su bañera, con su ducha, con el sanitario súper nuevo, con todo, con vidrios, vidrios especiales contra guarapazos, esta es la otra pieza, la segunda pieza, con su clóset gigantesco, un clóset grandísimo, con todas las chapas nuevecita, y esta es la tercera pieza, o sea, tres cuartos, dos baños, dos garajes, del 2020, casi 1.600 pies cuadrados, casi 2.400 en área total, con dos lotes, por 215.000 dólares, queda un morgue de 1.350 durante 30 años, y esta casa se puede rentar en 2.000 dólares mensuales, o 2.200 mensuales, esta es la parte de afuera, muy bonita, con un lote, tiene otro lote, esta casa tiene dos lotes, este lote, otro lote, tiene aire acondicionado nuevo, tiene riego nuevo, tiene planta de agua, todo está nuevecito, todo es para estrenar, y todo tiene garantía, tiene planta de, el agua nuevecita, tiene aire acondicionado nuevecito, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, una casa súper espectacular, súper espectacular, y súper barata, para estrenar, todo está para estrenar, para que usted, estrene, casa, la casa de su sueño, la casa de su familia, si usted está pagando mil, mil cuatrocientos de renta, compre esta casa, acuérdate que necesitamos otra casa, Nico, esta y otra, llámenos, Sergio Jaramillo, ok, no hay problema, Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, muchas gracias, la casa de su familia, la abused�oría, la familia, y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.